¡Agua! ¡Agua presente! ¡Agua! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ustedes, ustedes! ¡Agua! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 A mí me dicen que nadie te te llevo Así es como yo soy Agua, 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 agua Quiero cantar en mi luna, San Rosario Agua, 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 agua Agua, 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 agua Agua, 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 agua Agua, 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 agua Agua, 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 agua Agua, 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 agua Un saludo para Marieta Invera, los espero este tren de la Sala Pocobombo, que estén buenos días tardí, para disfrutar con el versátil pie y la salsa buena que tuvimos.